Las más intensas emociones estremecen este jueves el escenario de Noche de Gala con una de las estrellas más aplaudidas y admiradas de Latinoamérica, Valeria Lynch. Como una loba, con sus nuevos éxitos, con toda su pasión, así llega Valeria Lynch a Noche de Gala. Este jueves a las 9, en el hogar de las superestrellas, Telemundo, tu canal siempre. ¡Gracias!